Llegó el fin de semana y se nos antojó algo diferente, arepas rellenas con carne y chicharrón, una combinación muy especial. Vamos a empezar con las arepas, yo aquí tengo 250 gramos de harina de maíz, le agregamos una cucharadita de sal y ahora empezamos a agregarle agua gradualmente sin que se nos vaya a pasar de humedad. Amasamos poco a poco y si en caso tal queda muy mojada, le podemos agregar más harina, no hay problema. Una vez bien amasada, este es el resultado que buscamos, reservamos un momento y pasaremos a la carne. En un sartén a fuego alto, agregamos un chorro de aceite, una cucharada de mantequilla, esto lo dejaremos que se vaya derritiendo. Una vez derretida, aquí yo tengo una mezcla de un tomate, media rama de cebollín, media cebolla roja, media ramita de apio, un pimentón verde y dos ajos, todo bien picadito. Esta mezcla la agregamos a la sartén y seguimos con una zanahoria rallada, una cucharadita de caldo de res en polvo, una cucharadita de orégano seco, una cucharadita de paprika, una cucharada de salsa para carne, una cucharadita de color, una cucharadita de sal y finalmente la infaltable pimienta negra recién molida. Todo esto lo mezclamos muy bien por unos 3 o 4 minutos para integrar todos los ingredientes. Ahora le agregamos nuestra carne desmechada, esta carne que tengo aquí solo está cocida con agua y un poquito de sal. Una vez mezclada la carne con el guiso, agregamos unas 3 o 4 cucharadas del caldo donde cocinamos la carne, verificamos que esté bien de sal, mezclamos un poco, tapamos y dejamos cocinar por unos 5 minutos. Y este es nuestro resultado, ahora pasamos a preparar las arepas. Para hacer nuestras arepas es muy fácil, solo debes agarrar una parte de la masa y formar una especie de bolita y el tamaño depende de que tan grandes las quieras. Ponemos la bolita en una bolsa plástica engrasada con aceite y con una tabla o plato aplastamos un poco, como sugerencia es mejor que quede un poquito gorditas para que no se complique la rellenada. La ponemos en nuestro sartén a fuego medio y para que se cocine mejor la tapamos por unos minutos. Le damos la vuelta y volvemos a tapar. Retiramos del sartén y ya una vez tengamos todas las arepas listas, pasamos a rellenar. Con la ayuda de un cuchillo abrimos un orificio y poco a poco empezamos a cortar por dentro de la arepa, sin llegar a romper la parte de afuera. Y es así como debería quedar. Ahora el resto es muy sencillo, le ponemos una cantidad de carne desmechada totalmente al gusto. Y esto que tengo aquí es simplemente chicharrón de cerdo bien picadito. Le agregamos unas dos cucharadas y seguimos con lechuga fresca finamente picada, igualmente al gusto. El siguiente ingrediente es queso rallado, del que más te guste. Cuéntame en los comentarios que más le agregarías a estas arepas. Ya para cerrar le ponemos una salsa que más prefieran, puede ser salsa rosada, salsa de piña o mayonesa. En mi caso le puse suero costeño, es una delicia. Y este es el resultado, unas deliciosas arepas rellenas, perfectas para compartir en familia. Espero les haya gustado este video, yo soy Ricardo y en compañía de mi esposa Juliana, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.